Es hermoso y además fundamental para los niños que vayan creciendo en el ambiente musical, aquellos que se manifiestan el gusto por este tipo de arte, porque según el modelo pedagógico que tenemos en la fundación, ellos van a adentrarse en el mundo de la música, en el proceso de iniciación musical, ya aprendiendo qué es una nota, qué es una figura, qué es un pentagrama, para adentrarse también en el aprendizaje de la instrumentación musical de viento, cuerda o percusión, y también lo básico y lo macro dentro del proyecto, que es la parte vocal, con miras a la conformación del coro. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes están inscritos en estas escuelas de formación en Villa del Rosario? En Villa del Rosario tenemos 30 inscritos, 30 inscritos que están repartidos entre coro, entre flauta y también en guitarra. Bueno, Alonso, ¿hay espacio todavía? ¿Hay cupo para...? ¿Y en qué campos, en qué instrumentos pueden acceder para los niños o jóvenes que quieran participar? Los niños que quieran participar pues pueden traer su guitarra, su flauta, inclusive hay una chica que estaba trayendo el piano, empezó a traer el piano y también se le incluye dentro del proyecto, a pesar de que no está proyectado para piano. Pero ellos pueden traer cualquier instrumento y, como le digo, también pueden experimentar en la parte vocal, la respiración, el apoyo costo-diafragmático, la impostación de la voz, la proyección de la voz, los melismas. ¿En qué hora están tratando el servicio? Estamos lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde aquí en Villa del Rosario. ¿Todavía hay espacio para...? Todavía hay espacio para que vengan, para que se adentren en este mundo maravilloso y queremos usar la música como excusa para tocar a esa persona y formarla en valores como el respeto, la solidaridad, la convivencia, la disciplina, para que formar un tejido social bastante interesante. ¿Pero se puede dirigir a algún teléfono o directamente a qué oficina escribiste? No, pues nos pueden llamar al 310-266-3582 y nos pueden escribir al correo electrónico fundarteong.com o visitar nuestra página en Facebook, Fundarte ONG Fundación Artística. Recuerden que este proyecto es tan maravilloso que hasta el Ministerio de Cultura se ha interesado y ha apoyado en el programa de concertación para este 2017, esta y dos escuelas más en el área metropolitana. Gracias.